Martes de caos en la Ciudad de México. Desde las 7 de la mañana, los 18 mil integrantes de la Organización Fuerza Amplia de Transportistas marcharon desde cuatro puntos distintos de la capital del país, rumbo al Zócalo, para solicitar un aumento a la tarifa mínima del transporte. Por lo menos dos pesos más quieren de incremento. Y en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular del IMSS, el coordinador de los festejos patrios. Oe Robledo anunció las actividades y programas para los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre. Se dio a conocer que el evento se va a denominar Culturas de México e incluye la participación de unos mil artistas de todo el país. El Banco de México anunció que va a ser fabricado un nuevo billete de 2 mil pesos y se va a emitir la moneda de 20 pesos para sustituir al billete que va a circular el próximo año. Esto lo dio a conocer a Alejandro Alegre, director general de emisión del Banco de México. Es posible que el billete de 2 mil pesos se emita hasta el año 2023, mientras que la moneda de 20 pesos estará en circulación en diciembre del próximo año. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Juliet en el Océano Pacífico está al sur-suroeste de las costas de Baja California Sur y deja de afectar el territorio mexicano. El huracán Dorian, categoría 2, está lejos de las costas mexicanas y se enfila hacia los Estados Unidos. Podría no impactar Florida. La depresión tropical 7 se intensificó a tormenta tropical Fernand, lo cual ocasiona lluvias intensas a puntuales torrenciales en Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz para las próximas horas. Hay alerta en el Golfo de México, en estas tres entidades federativas por las lluvias que pueda dejar la tormenta tropical Fernand en las próximas horas. Hasta aquí lo más importante que se ha publicado hasta el momento. En nombre de todo el equipo que hace posible Claro y Directo MX, este resumen, le damos las gracias. Que pasen muy buena noche. Y recuerden, mañana en punto de las 2.30 de la tarde, en radio y en redes sociales, los esperamos en la transmisión en vivo de Claro y Directo MX. En tanto, soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo. Emek.